o suscríbete al canal que es todo gratis suscríbete al canal te suscribas te he dicho y que pa chavales estamos en un nuevo vídeo de roblos estamos en vía speeder tycoon mira chavales soy una araña con cabeza horario bueno es buenísimo esto es súper gracioso me encanta me encanta y qué hay que hacer aquí qué pasa qué pasa bueno aquí podemos que aquí está en mi casa está en mi casa vale vale sí 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 perdona 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 que me metió en tu casa pero no hombre perdona yo me meto aquí empezamos empezamos a la construcción bueno antes de seguir con la construcción quería daros unos códigos buenos del copón así que nada chavales vamos vamos al lío ok vamos con los códigos del juego de momento han salido nada más que dos ok pero seguramente que salgan más porque la verdad que está jugando este juego mucha mucha gente vamos a dar aquí a nuestro botón favorito porque no hay pajarito hay solo botón y aquí chavales tenemos que poner los códigos de hoy mira y si me está y amigos tenéis mil mil monedas y bueno mil de las arañas vamos a invitar a quien aquí invitamos a ver vamos a invitar vamos a invitar a todos bueno pues no luego ya ya los invitaremos vamos a poner los códigos del juego el primer código de todos chicos es release y venga a ver qué nos da esto esto nos va a dar algo algo chachipiruli boom vale nos ha dado mil telas de arañas ya tenemos dos mil y no hemos hecho nada de nada y tenemos un último código vale que acaba de salir recientemente que es lava con la l en mayúscula no y venga amale al botón 7 a ver qué nos da esto toma chaval otra dos mil telas de arañas ya tengo cuatro mil y si no empezó a jugar todavía a ver toma toma madre mía abrimos huevo pues abrimos huevo toma una una espida común ok chachipiruli chachipiruli que tenemos que ir para allá tengo que venderla tengo que venderla ya está vendía continuamos ya se me ha subido ahora se me están subiendo los gusanos aquí ya se me están subiendo los gusanos a la chepa voy a esperar antes de nada lleva ya a publicar el vídeo pero me da cuenta que acaba de salir un nuevo código así que ya directamente os lo publico y así no tengo que hacer dos vídeos para ello ha salido un nuevo código chicos recientemente acaba de salir y chicos voy a decir el último código que ha salido el último código que ha salido chicos es cinco caliques vamos a darle aquí al hitro toma chavales 500 telas de araña más y a mí mi people como curra como curran vamos a currar los currar 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 vamos a ir currando olé olé chicos bueno ahora sí me despido de vosotros espero que os haya gustado el vídeo suscribiros activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 no